Lucas, fuera A, A Alvaro 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 Tú Alvaro, tú Alvaro Arriba Alvaro Para bola Alvaro E Rebote Pero coge la posición Alvaro 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 ¡Seguimos! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Porque llevan 6 segundos! Sigo pasando, sigo pasando, sigo pasando ¡Adi! ¡Adi! ¿Más? ¿Cómo algo? Una opción buena, lo puse ahora primero ¡Alba! ¡Bien! ¡Abiertos! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Oye mi mamá fosta! ¡No hay... Ya nos vamos, paulete. Ya nos vamos, paulete.